Música Bueno pues ahorita vamos a regalar una de las primeras gorras Las primeras gorras que vamos a regalar antes de que se vayan a ver Vas a regalar una de las gorras Sí Sí, gracias A mi suegra A mi suegra También a Pei A pinche Pei, dale Pei Ay, están bonitas Pei Como no tengo No, sí, claro que sí A ver cuántas alcanzan A ver cuántas alcanzan Yo quiero una negra, mejor ¿Quieres negra? Mami, rosanita Ahí está, gracias A Daisy también da Una rosanita Una rosanita No, no Follo Follo Como vemos que trabajan mucho en el sol Para mí no no es rosada Muy remando ¿Rosada o negra? para normita incluso dijimos que me hace que la vimos demasiado tarde para norma mario no norma no te vayas rosita o negra a melissa ¿Qué regala? ¿Qué regala? Para Melissa ¿Rosa? Negra también, para decir Gracias Gracias Nano, tienes que darle una rosa ¡Nano! Vamos con Nano A Johanna Johanna Yo vino Nano Sí, ahí está, pues todo Por ahí es Melissa Ah, Melissa, Mario Es de negra Dale, Frank Sí, pues me copiaste, yo creo que va a negra Es de negra ¿Para Melissa? ¿Qué más falta, la mexicana? ¿Es que los negros comían con ella? Tu gorra está tapando esto ¡Hola, tía Yane! ¿A la mexicana ya le dice? Alejandra ¿Negra o rosa? Vamos a ver a quién le toca rosa Ah, de los hombres le van a tocar más rosa Just frankly ¡Cremas! Hay falta el diablo, dicen Diablo ¿Quieres rosa o negra? ¡Rosadita! Quiero ver ¿Quién falta? Lo tengo, no me preguntaron ¡Ah! Yo haré una negra y me metieron una rosada Es que al rato no van a alcanzar ¿Y entonces por qué ya le dieron negra? Porque, no sé Mario, Mario la está repartiendo, échale la culpa ¿Quién es nosotros? ¿A la Yancy? ¿A la Yancy, ajá? Nos vamos a distinguir ¡Ah! Se te ve chida No, no, vos Imagínate que yo voy a comprar Y vaya así a salir a la ciudad Y me la llevé y miran Hey, Mario y Pau y como tienen el otro lado Exacto ¡Bienvenido a la generación! Es que así tiene que ser No, sí es cierto Jonathan Van abajo Sí, es que tiene que ser el programa después Así, así ¿Cómo? Tiene que ser el programa después De nada No, de nada ya muchachos De nada De nada ¿Qué como tengo grande la cabeza? ¿Qué como tengo grande la cabeza? ¿Qué como tengo grande la cabeza? Llamas Una rosada Bienvenido ¿A dónde? ¿No? No Don Yony ¿Por qué me dice una rosadita? ¿Una rosada? ¡Don Yony! ¡Rosada! 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 Es que miraba la rosada tiene blanco toda esta acá Ve y eso es bien El blanco que tiene ¡Rosada! 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 Más que esté esponjita que si la la vas así fuerte ¡Rosada! Sí ¿Y qué van a decir? ¡La nueva generación! ¡Rosada! Las mujeres de enero las mujeres de roba ¡Rosada! 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 Independientemente del regalo a las cachuchas queremos agradecerles Sí, muchas gracias por todo ¡Rosada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue lindo gesto! ¡Y recordarlo a nosotros! ¡Si! ¡Si! ¡Lleva un abrazo! ¡Lleva un abrazo! ¡Si! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Dice! ¡Dice! ¡Lleva un abrazo! ¡Para que vuelva a ir a Puerto Vallarta! ¡Para que vuelva a ir a Puerto Vallarta! ¡Pues si! ¡Le van a mandar fotos! ¡Dice! ¡Pero no sé cómo le van a hacer! ¡Pero tienen que ir de vuelta a Puerto Vallarta! ¡Vamos ahí! ¡Si! ¡Tienen que volver a Puerto Vallarta! ¡Inclusive ya estamos arreglando un lugar grande! ¡Una casa grande! ¡Para que puedan llegar a la casa! ¡Uy cómo ha cambiado! ¡Uy! ¡Vuela Don Cremas! ¡Llegaron ustedes! ¡Oye Don Cremas! ¡Oye Don Cremas! ¡Si! ¡Está grande! ¡No! ¡No! ¡Es para nosotros! ¡Es para ustedes! ¡Hasta Sede está cotriendo un Cremas! ¡No! ¡No! ¡Es una casa! ¡En serio! ¡Nos estamos arreglando y ahorita estamos en un rendimiento! ¡Y lo estamos arreglando para cuando vayan ustedes! ¡Ahí caen! ¡Que vayan todos los que fueran! ¡Cuántos! ¡No todos! ¡Está grande! ¡Tres pisos! ¡Ah pues si! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir solo por la banana! ¡Se vea! ¡No! 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 Compromiso para que vayan. Si quiere, donde va la plaga va Camarón. Y si la plaga dice vamos, Camarón-Manzanillo. Bueno, depende de lo más. Donde va Camarón va la plaga. Vamos a Manzanillo, que es otro puerto que está cerca de hace 3 horas, que no conocieron. No lo conocieron. A Manzanillo, a Manzanillo, a Lima. Por día de Colima nos vamos a Guadalajara de vuelta. Pero por la sierra, por donde ella no conocieron. Ajá, por la sierra. Si quieren a Guadalajara, que lo veamos por acá, que nos fuimos. Por donde quedan los pocos. Y se pasa como una media aldea, donde las mujeres solo... Ah, solo aplaudiendo. Exacto. Si es cierto. Si se da cuenta que pasa uno por ahí y empiezan a aplaudir para que uno llegue a comprar. Ajá. Son de... Son de matando mujeres. Son de matando mujeres. Son de matando mujeres. Ah, sí. Ajá. Es como cuando vieron un pobol. Ajá. Estuvieron juntos allá por el... Ajá, exacto. Ajá. Ya se fue la Jenny. Ajá. Ya se fue la Jenny. Ajá. Ya se fue la Jenny. Ajá. 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 Bueno, yo tengo que mandar uno adelante. Ajá. Ahora se va a la Londra. Vamos a darlo todo con la Jenny. Ajá. 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 Bueno, gracias Héctor. Gracias Héctor, gracias Héctor. Entonces, ¿qué? Último. Hay que llamar a Yachi. Vamos a ir. Si vamos a ir. Para nada. Para nada. Ah, le queda chida. De nada. Gracias. Lulo. Cada señorita que se queden, pues no van a bostallar. Sí, acá va para ir a ver a Mami Rossi. Y también para grabar las canciones del canal. Ajá. En serio. Rossi los está esperando y es de verdad, es en serio. Sí, es en serio. Una rosada quiere, dice. Una rosada. Comienza. La plaga. De la plaga del contigo. De veras, si se veras, me lo promete. Si Yancy dice, porque ella me manda a mi. Ajá. 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 Ajá, ahí. Ajá. 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 Y ahora te abraza a cuando vos, Egyptra la Luna? Ajá. Ajá. Ahora ella que se fue. Decía, no quedaba para la casa dormida, estaba venido. Ajá. 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 ¿Ustedes qué creen? ¿Sabe qué es lo que no me gustó de Vallarta? ¿Qué? Mucho tope en cada cosa. ¡Ah, sí es cierto! Tienes mucha razón. Yo no entiendo el gobierno por qué lo hizo. No tenemos ni nosotros, no la creemos, ni sé por qué está necesario. Sí, en subidas ponen, es ilógico. ¿No sabe qué? ¿Es un tope? ¿Un cúmulo? ¿Un tope? ¿Es un tope de una cuadra del lado a la otra? ¿A qué? A ver. Aquí tope le decimos otra cosa. Estamos esperando la respuesta final de Jancy. Tengo que ir a hacer unas cosas allá arriba y tengo que bajar a Vallarta. ¡Seguro, mexicano! Y también le invitamos a alumnos para que vaya también a Vallarta el día que vayan. Próximamente. ¡Ah! ¡Qué bien! Si van a Vallarta, voy a irme unos tres días antes porque tengo que ir allá arriba y después voy a bajar. ¿Ah, si la loba no van a ir? ¡Ah! No, más bien, ¿tú vas a bajar a Vallarta cuando ellos estén allá? ¡Sí! Le va a tocar ahora a usted bajar a Vallarta cuando ellos estén en Puerto Vallarta. Sí, porque la vez pasada nosotros fuimos. Y ya de Vallarta nos vamos a ir al sur. Y luego al centro y luego regresar a Vallarta. Ya no nos vamos a ir al norte. ¿Manejar con todo? ¡Sí! Pero que vayan más, que vayan más. Sí, que vayan los que faltan también. ¡Ay, todo va bien! ¡Sí! 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 Yo le pido una pregunta. ¿Qué se siente estar aquí y que nos estén grabando de allá por acá? ¡Ah! ¡Esa es la frutacia! ¡Sí! 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 Me siento en un cocinante inverso! ¡Sí! 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 Me siento en un cocinante impuesto así de nosotros para allá, ahorita es como el punto de atención y estamos esperando la respuesta. ¡No va a venir! Se siente, se siente como... ¡No va a venir! ¡No va a venir! Se siente como el hombre era la inversa, un punto de... ¡Ajá, exacto! Otra dimensión. Pero él aquel día estaba diciendo allá que ella estaba allí. ¡Ahí era Vallarta! ¡Ahí era Vallarta! ¡Ahí era Vallarta! ¡Ahí era Vallarta! ¡Sí! 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 Y como dice que los niños salen en junio a la escuela, así que esto que la papá hizo. Irán ayer y preguntarán ayer si quieren ir. Vaya, pero el problema es que todos están diciendo que quieren ir, va. A la hora de que diga cada quien paga su vuelo, no juegan a la escuela. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No me digan nada! Porque nosotros sabemos que de gratis es como sea que van. ¡Vamos! A mi culpa es que yo soy de las que soy la primera en pagar el vuelo a usted, camarada. ¿Cuál vuelo? Sí, del viaje cuando vamos. Cuando hemos ido, decimos ahora antes, decimos, por favor. Pero también es que vamos a Vallarta por ir a ver a Paula que te cuesta dos mil dólares. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Se va a tocar pagarle el vuelo a Jonathan a ti ahora. ¡Ay! ¡Qué cierto! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Así sí vamos a Vallarta! ¡Yo te lo pago, camarada! ¡Ahhh! ¡Ya te ha ganado por favor! ¡Por favor! ¡Qué lo tanto! ¡Qué le ha ganado para vivir! ¡Ay! ¡Qué le ha ganado! ¡Qué le ha ganado! ¡Lo que hace el amor! ¡Lo que hace el amor! ¡Ajá! ¡Pero ya quedó un video en el que viene! ¡Y! ¡Y! hay que ir, van a estar libres de todos ellos van a estar libre de los otros ah, invitanos si, vayan a esa fecha porque yo voy a estar fuera la invitación está hecha de parte de Exxon casa por donde quedarse si va a ver y nos vamos al de Camero ah, si, con Rosy dijimos ah, de Camero y hasta el parque listo el que estaban haciendo por bucería todavía no, todavía no va a faltar lleva avances pero todavía no si, pero el que de Camero ahí está enfrente también pero igual por eso no se preocupen si, hay una casa ahí completa para ustedes y también Rosy de verdad, ella de veras anhela que vuelvan a regresar y ya no regresa a ver si, a mi me escribía y me decía eso, pero como yo no mando química hasta que tenga los 18 y se voy a poder ir yo sola nunca había visto esta gente a Eli ya le dije que lo más Jenny le firme y yo la llevo hoy el diablo el diablo 2 la diabla 2 jajaja bueno pues muchas gracias de veras muchas gracias por toda la atención y por todo que les vaya muy bien nos sentimos nosotros muy orgullosos de haberles ayudado un evento que de verdad fue muy lucido les voy a confesar una cosa me conecté un poquito a verlo en vivo y en cuanto se terminó el en vivo que se acordaron de que ya habían dejado la cámara en cuanto le pusieron stop de tener que cuatro mil seis mil gente se fue a noventa mil en cuestión de ocho minutos fue algo exageradamente inmenso porque en cuanto le pusieron stop a los ocho y diez minutos de que eran cinco mil listas cuatro mil listas se fueron a noventa mil y en dos tres horas se fueron como ciento treinta mil y yo dije wow en cuestión de horas entonces este yo no entiendo el algoritmo de youtube no lo entiendo porque pues no dan así entonces realmente yo pienso que lo estaban viendo en vivo más de seis mil porque no te puedo decir de seis mil a noventa mil entonces en diez minutos no se puede ser pero no lo entiendo a lo mejor en vivo lo estaban viendo más de setenta mil y felicidades Jonathan si felicidades es exageradamente grandioso el evento en lo que fue musicalmente le decía a mis hijos que los músicos que vinieron muy buenos yo inclusive así dije no pues yo no yo quiero cantar porque me van a huevar yo que me voy a subir yo estaba ya trabajando y cargando pero ya los músicos y 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